Dime jugando conmigo Dime por qué me olvidaste Jugaste conmigo, conmigo jugaste Jugaste conmigo, conmigo jugaste Pero ya no pagaste, recibiste tu castigo Ay mami, jugaste conmigo, jugaste conmigo Conmigo jugaste, pero ya no pagaste, recibiste tu castigo Tan solo les padece Tan solo les padece Contigo me hicieron amados Si amarte fuera un pecado Si amarte fuera a morir Si amarte fuera un pecado Si amarte fuera un pecado Si amarte fuera a morir Tú jugaste conmigo, conmigo jugaste Jugaste conmigo, conmigo jugaste Pero ya lo pagaste, recibiste tu castigo Tóngate conmigo, tóngate conmigo Tóngate conmigo, tóngate Pero ya lo pagaste, recibiste tu castigo Amor, 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 amor Un consejo desparado Un consejo desparado Yo lo quiero para mí Como es posible que muera Estando arremendo en ti Que eres la mujer más bella Que ha nacido para mí Que ha nacido para mí Tóngate conmigo, tóngate Tóngate conmigo, tóngate Pero ya lo pagaste, recibiste tu castigo Amor, amor, amor Tóngate conmigo, tóngate conmigo Tóngate conmigo, tóngate Pero ya lo pagaste, recibiste tu castigo No, 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 no Mi compadre Luis Mojita, mi compadre Luis Mojita que ahorita me están filmando No, 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 no Que ahorita me están filmando Ya para el oído para yo seguir cantando Mamá, mamá, ayéat, voy a parar el arido Vaya para el novio para yo seguir cantando Ay, escucha compa, lo mejor yo te lo estuve esperando Ay, la fecha que me pidió, jale Que me pidió, la fecha que me pidió, pero usted no me llamó No me llamó, pero usted no me llamó y yo lo estuve esperando Para el pueblo de los teques, para el pueblo de los teques Yo me comprometí No, 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 no Pero tengo el 23 Pero tengo el 23, pero tengo el 23 Y esa fe ya se la doy No, 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 no La fecha del 23, la fecha del 23 Si la quiere se la doy Usted se pierde, mi compadre Se olvida de los bailes de joropo Eso no se puede olvidar Pa'l el joropo se lleven a ver U.. 23 La fecha del 23 Yo se la puedo aportar y ¿Tú quieres 29? Fin de mes. Tú no me quieres a mí, yo no me pongo a cantar. Sabe que yo soy su amigo. Sabe que yo soy su amigo. Sabe que yo soy su amigo. Y esto es la parte y lugar. La madre es Luis Mojita, la madre es Luis Mojita, la madre es Luis Mojita, esta noche vino a bailar. La 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 la, y también el altobusero vale. Ya me sabe, y sabe que yo soy lo mismo. La 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 la. Y se le partió el cerrucho No, 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 comadito Juan Carrillo Comadito Juan Carrillo, comadito Juan Carrillo, su compadre está cantando ¡Cállelo Chapar! ¡Cállelo Chapar! Y el muchacho está tocando para yurro de cantar ¡Pállate con pa' del adolfo, que está tocando arreglajo! ¡Y está tocando arreglajo, con su compadre querido que está cantando a su lavo!